Shatid, ¿cuál es el 2 plus 2? O correcto, Kyle, tienes el siguiente. Ok, ¿cuál es el siguiente? Si te das el... Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. I'm a first, I'm on tour, got a grushy from the side, you still... Hey, buenas, suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Verdad, ¿cómo están? Y bueno, la otra vez nos quedamos aquí en Slenderman. Y... pues vamos a jugarlo. Estoy solo en mi casa. Así que nos quedamos aquí en To The Atbeats. Yo creo que lo voy a hacer cada... Está como en episodios. Así que yo creo que así lo voy a jugar porque... Es demasiado. Espero ahorita no lleguen todos y de repente alguien entra y... O sea, está un chingo. De por sí que la vez pasada me asusté un poco... Un poquito, un poquito. Escuché unos pasos ahorita, entonces no sé si... Nos dejó aquí, Slendy. ¿Qué tenemos que hacer? Nos habíamos quedado que nos encontró. O sea, ya nos encontré. Ya sabes que estamos aquí. Ya, ¿para qué les cuento que no? Sí, sí. Estamos en medio del bosque. Supongo que tenemos que explorar The Area. ¿Qué hay por aquí? Una minicave. Lo malo es que con estos audífonos se me caen, entonces... Espero no regarla en algún momento y ya... Y cuando me esté espantando... Desconectar mis audífonos. Pero bueno. Ok. ¿Qué es eso? Por ahora no creo que Slendy salga, ya que es de día. Así que por mí feliz. No, por aquí supongo que... Sigue diciendo que exploremos el área. Nos vamos a meter aquí. Porque es lo más obvio que tenemos que hacer. Y no tenemos que ir con la linterna. Aquí estamos. Hasta ahora... Pensé que Slendy nos iba a matar. Pero es buena onda, es... Compa. Como ya les había dicho. O a que hay algo. Sigamos por aquí. Dice... Warning... Killman... Ah... Kulimanning... Meaning... In events of sudden power lost. Ok. ¿Por qué nos metemos a lugares oscuros cuando sabemos que... No es bueno? ¿Qué es esto? Local Park, Saillands, South Kuliman... Supongo que por... Cosas. Pero Slenderman no nos siga hasta acá. Supongo que ya nos vamos. Bueno. Por cierto. No sé cómo ha ido en el video de Gears. Pero... No sé. Creo que voy a seguir más. Siguiendo más Gears. Bueno. Dejemos de hablar de otros juegos y concentremos... Concentrémonos en este. ¿Por qué no nos dice que vayamos para allá? Holy moly. Canoly. Get to the Turner. ¿Qué es esto? Es un power. Tenemos que prendernos. es como Alan Wait need to get on pero donde se prende se me cayó ya el audífono pero no se donde se prende ah venga aqui esta el poder si no que es eso sigue rojo asi que ah no ya estoy escuchando cosas ah son cuatro generadores oh ahi hay uno hola que verga ay no manches empece a sudar que bien que me puse desodorante antes de perdone no fue desodorante antitranspirante porque evita la transpiracion de eso no ok vamos con el segundo escucha bien que me puse porque vamos a seguir por aqui hola venga otro solo nos faltaria uno que no se donde esta creo que esta por aqui no creo que no manches que es eso que es eso que es eso un niño rata una rata una rata que es eso aléjate vete vete a otro lugar que es esa cosa adios por favor estoy atrapado aqui estoy atrapado aqui ok creo que creo que no quiere que nos acerquemos ahi pero lo peor es que creo que no es una puto Slenderman wey puto Slenderman primero tu y luego la esa cosa es neta a ver solo el estado de generador ahi esta sonando telefono no voy a contestar luego nos falta un generador pero no se donde esta creo que todo apunta a que ahi abajo Dendy nos sigue no? como es que me ataca? no lo vi neta no lo vi ahi si me asusto muy facil perdonen pero yo nunca he jugado a este tipo de juegos y digamos que asi me asusto aparte me choca que no me dejen hacer las cosas osea por ejemplo esa cosa no te deja ir por el mapa ya esta por ahi ya la vi ay no quiero que me salga otra vez ya lo escucho ya lo escucho el tipo ya se canso what? aqui voy a un generador según yo a lo mejor son como las hojas que aparecen en otro lugar es que por aqui debe estar es que por aqui debe estar venga faltan tres venga otro faltan dos no 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 por Aléjate, solo aléjate. Venga, ya están todos. Tengo que volver al medio y ya. Espero la tontería no me mate. Corre, es lo último. No me digas que no vamos a salir del todo. Si no salimos del todo, neta. Venga. Dios. ¿Es en serio que esto está así? Dios mío. Progress save. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Estoy sudando como un puerco. Así que bueno, espero les haya gustado. Like, suscríbanse. Yo soy Carlos Zek. Te mando un saludo. Y espero ya no me espanten otra vez. Adiós. ¡Suscríbete al canal!